Y mire, como le decía al inicio de este espacio, preparan vacunación masiva en la frontera de Mexicali con Estados Unidos. Eso como parte de un plan estratégico del gobierno federal para poder reabrir la frontera. Naciela Pizano tiene todos los detalles de esta información. El plan de la vacunación masiva en las ciudades fronterizas, anunciada hace unos días por el presidente de México, se ha vuelto una realidad. Hoy las autoridades de salud en Baja California informaron acerca de la aplicación de la vacuna del COVID a todos los grupos de edad a partir de los 18 años. El anuncio se dio a conocer hoy día en que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, llegó a México para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes previamente anunciaron que Estados Unidos donaría un millón de vacunas Johnson & Johnson para las ciudades fronterizas con el fin de abrir las garitas. Se van a utilizar para un plan de vacunación especial en los municipios fronterizos. Este martes por la mañana el secretario de salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, explicó que se hará un proceso de inscripción en línea para la aplicación de la vacuna. La plataforma es bajacaliforniasalud.org, diagonal, vacuna COVID-19, regístrense, imprimen su comprobante, tiene un código de barras, con eso pasa prácticamente directo a las líneas de vacunación, 18 años en adelante para el territorio de Baja California. ¿Por qué lo estamos aperturando? Para que precisamente se vayan registrando y empecemos precisamente los procesos de planeación de vacunación. Debido a que se espera un gran número de solicitantes de la vacuna en todo el estado, se planea una estrategia con mayor personal y lugares con mayor capacidad de atención. En el momento que terminemos el grupo de 40 en adelante o que estemos muy cerca de terminarlo, se abra a 18 o más al que se pare a un centro de precisamente vacunación de alta eficiencia. Así es sencillo. Ya no va a haber grupos, 18 o más, acúdete a vacunar, vamos a vacunar y aquí salimos todos. El gobierno federal informó que son un millón de vacunas para las zonas fronterizas con Estados Unidos, sin embargo, se desconoce cuántas de esas vacunas donadas llegarán al estado. Hasta el momento, Baja California cuenta con el 30% de personas inmunizadas en los grupos de personas de 40 años y más. La aplicación masiva de la vacuna contra el COVID a grupos mayores de 18 años de edad es una esperanza a que pronto se abra la frontera y se pueda normalizar la economía de ambos países. Desde Mexicali informó Nacieli Pizano para Telemundo 3.